Eres una anciana que se dirige a su casa. Debido a tu edad, no logras recordar el camino a casa. Sin embargo, una amable enfermera te ofrece ayuda para regresar a tu hogar. Al llegar, te pide un vaso de agua. Tú accedes, ya que fue muy amable al acompañarte, y la invitas a entrar. Mientras te diriges a la cocina, sientes una cuerda apretándote el cuello, cortando tu respiración, y finalmente falleces. Has sido víctima de Juana Barraza. La mata viejitas. Incidente. El caso de Juana Barraza.